¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en Autonauts! ¡Madre mía! Tenemos un montón de cosas. Bueno, en primer lugar, he estado hablando con Kao y me ha dicho, oye, nunca has utilizado los carteles, ¿verdad? Dice, pues que sepas que puedes enlazar los bots a un cartel y que ese cartel tenga una zona de trabajo y cuando quieras mover a todo un grupo de bots, con solo mover el cartel lo tienes. Y he dicho ¿Cómo? Si yo me imaginaba que los carteles solo eran para poder poner un cartelito de aquí esto, aquí lo otro. Dijo eso. ¡Me explota la cabeza ahora mismo! Y he dicho, ¡hay que probarlo! ¡Y así es lo que he hecho! Y pero antes de ir a eso ¡Vamos a ver! Es que me ha explotado con los carteles. Me ha explotado la cabeza. Dice, ¿tú sabes la organización que podemos tener con los carteles? Vais a flipar. Voy a hacer una demostración in situ. Pero es que tenemos mogollón de novedades. No solo eso, como estáis viendo en pantalla, ya he acabado he puesto... Espera, voy a cambiar la cámara. Dame un segundillo. Ah, aquí me tengo. Aquí me tengo. Perfecto. Bien. Como había dicho, eh... Estáis viendo en pantalla ya como he terminado la primera urbanización de colonos, ¿no? La mini urbanización de colonos. Creo que me ha quedado bastante bien. He estado viendo varias posibilidades. Creo que así no está mal, ¿vale? Todo rodeado de árboles, con una pequeña vallita en el centro. He quitado de aquí... No, de aquí arriba... He quitado de arriba una palmera, ¿vale? Para que acabase exactamente igual, porque si no me quedaba descuadrado. Aquí había una palmera, con lo cual la entrada ya no quedaba igual. Así que lo he dejado tal cual. Hay un montón de corazones por aquí, porque he terminado dos actualizaciones más, con lo cual... O sea, es que... No me da la vida. No me da la vida para todo lo que estoy haciendo, Dios mío. Los jardines me he quedado todavía por ponerle flores, ¿vale? Eso sí que es verdad, pero porque es un poco lento el tema de coger las semillas. Hay veces que te dan dos y hay veces que esos te dan una. Tienes que plantarlos para que vuelvan a crecer. Con lo cual va un poco lento la cosa. Así que me he dicho que, como en un futuro sé que las flores se van a poder utilizar para algo más distinto, pues la cosa es hacer un jardín de flores. O sea, un jardín. Una fábrica de flores, por así decirlo, ¿no? De flores y semillas. Bueno, ya lo iremos viendo. Pero antes de nada, ya aprovechando, tengo la voz, me noto la voz como un poquito... Y esas cosas, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. Sigamos a lo nuestro. Lo dicho, he terminado actualizaciones. Os los voy a enseñar para que veáis cuáles son. Aquí arriba. Y con esto ya terminamos el nivel 4. Más es que se me han terminado las dos a la vez, prácticamente. Hemos terminado el tema de los juguetes. Hemos terminado el tema de las medicinas. Y... Creo que esas dos eran lo único que me quedaba así por hacer. Luego vamos a pasar al nivel 5, que el nivel 5 ya, como veis, estaba empezando con la metalurgia, que a su vez nos va a dar para hacer la rueda. Esta, la rueda de metal, con lo cual no va a poder... Ya ir al transporte, ahí a lo loco y a saco y esas cosas. Y luego un montón de más cosas y más cosas. Lo de las flores lo he visto por aquí, porque pone... Investigación necesaria. El poder de las flores. Y he dicho... ¿El poder de las flores? Y he dicho, aquí vas a necesitar flores. Bien. He explicado todo esto y ya sabiendo un poquito más lo que tenemos desbloqueado. Os comento, como ya sabéis, estaba quitando lo de las setas que me queda simplemente quitar esto, taparlo y demás y ya tendríamos todo esto más o menos colocadito. El jardín 1N2. Bueno, esto es como jardín y producción de miel. Quizá lo mueva de aquí. ¿Vale? No lo sé. En un futuro. Aquí he ampliado un poquito más la cuestión de las telas para dejar un poquito más de espacio. Pero bueno, no tengo que darle un tiento. Aquí vamos a venir para echar un vistazo, simplemente un vistacillo rápido. Porque ya os digo, aquí es que tengo un montón de cosas y tengo que ir muy rápido para poder enseñaros la mayor cantidad posible. Vale, pero no lo voy a hacer por no quitar el muñeco. Vale, pues lo vemos más adelante. No pasa nada. Bueno, por aquí he tenido que ampliar un pelín más. Vale, he ampliado un pelín más lo que viene a ser la zona de los hornos por el rollo de poner tejas. ¿Por qué pongo tejas? Que, por cierto, está sin acabar el modo de las tejas. ¿Vale? Estoy haciendo tejas. Las estoy acumulando aquí. ¿Vale? Va poquito a poco. Va con calma. Va muy poco a poco. Va con calma. Algo se puede olvidar hacer, seguro, con lo de las tejas. A ver, crack. Tú estás buscando tejas sin tratar. Hasta tener las manos llenas. Vale, 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 vale. Pequeño inciso. Deja lo que tengas ahí. Y haces de nuevo. Vente por aquí y la recogemos. Vale, dos huecos. La manita con el número, ¿vale? Es el número de huecos que le ocupa al bot o a la persona que lo coja. Por si no lo expliqué en alguna ocasión o no os quedó claro. Vale, dicho esto ya organizado. Perfecto. Ahí lo tenemos. Todo va bien. He tenido que poner un molino más porque no me daba. Porque uno está haciendo los cuencos. Necesita energía. ¿Los cuencos eran? No, los ladrillos, perdón. Y luego el otro está para hacer las tejas, ¿vale? Porque vamos a necesitar muchas tejas. Y os enseño el porqué del tema de las tejas. Por cierto. Bueno, el tema de las tejas es porque estoy acabando las casas de ladrillo y me piden 20 tejas. Que por cierto, estoy pensando que sí, que estoy llenando de tejas ese cacharro. Pero no he terminado de hacerlo de las tejas. Es verdad, me falta un pequeño paso. Y ahora vamos a los dos carteles, ¿eh? No se me olvida, no se me olvida. Claro, estoy dejando aquí las tejas sin tratar. Espera, que tenía yo por aquí. Vamos a poner otro aquí. Con otro bot. Que los tengo aquí preparados, eso sí. ¿Vale? Que es la fábrica de tejas final. Vamos a ponerle, ¿vale? Y tú lo que me vas a hacer es coger las que están sin tratar. Y me las vas a meter al horno, claro. Es que si no, ¿de qué? ¿Qué hacemos con la vida, si no? Que se me había olvidado a mí este pequeño detalle. Y me había que ir avanzando esto. Y al final se me ha quedado ahí en el tintero. Bueno, la cogemos a manos llenas. Me lo vas a dejar aquí. Ah, claro. Bien, espérate. Borra todo, borra todo. Que tenía una herramienta y por eso no me la ha cogido. ¡Empezamos de nuevo! Es que tengo tantas cosas a la cabeza para enseñaros que no me da la neurona ya. Cogemos. Las dejas aquí. Esto es un coge, dejo, trinco y me lo llevo. De toda la vida, de Dios. ¿Vale? Haces eso. Me lo dejas a manos vacías. ¿Cuántas tejas vas a coger? Por cierto. Son dos. O sea, vas a coger dos. Entonces vamos a hacer una cosa. Como sé que me vas a coger dos. Me vas a hacer dos por aquí. Y así no tenemos problemas, ¿vale? Dos por aquí. Esto igualmente me lo vas a coger dos veces. Me las dejas aquí bien terminaditas, ¿vale? Una. Y dos. Va a ser el bucle de dos. Y me lo haces hasta tener las manos vacías. Y ya está. Y esto vamos a hacer para siempre. Vale. Pero no hemos terminado aquí todavía porque vamos a coger a este grandullón. Vale. Y tú vas a ser el constructor de tejas. Y el constructor de tejas lo que va a venir es aquí. Me vas a coger las tejas. Me lo vas a hacer. Ya estoy al lado. Ya me lo he cogido. A manos llenas. Te vas a buscar un plano cualquiera que sea. Vale. Y ahora os voy a explicar el que ha pasado con esta pedazo de pila de troncos. Que es un bugueito que ha ocurrido del juego. Pero rico, rico. Inimaginable. Dejamos aquí las tejas. En el área ponemos área máxima. Te cuadramos por aquí un poco más ahí. Eso es. Y hasta tener las manos vacías. Y esto para siempre. Vete a darte rulillos. Bien. Os explico el bug este. El bug este. Y no se me olvida el tema de los carteles. Que es que el tema de los carteles nos va a cambiar la vida. Esto simplemente estaba aquí. Porque como veis aquí ya he cerrado esto para poner los arbolitos. Y que el tío vaya golpeando y se vea un poquito más mono. Vale. Le he puesto dos árboles para que quede un poco curioso. He quitado de aquí un poco la zona. La he estado bajando. Y he estado estructurando esto un pelín. Vale. Porque ya os digo que en un futuro todo este centro de aquí lo quiero quitar y llevármelo a otro lado. Entonces. La cosa es la siguiente. He movido la catapulta. Y al mover la catapulta se me ha quedado como un circulito un poco extraño. Vale. Un circulo extraño. En el cual ponía imágenes como estáis viendo así en blanco del tronco. Igual. Entonces yo lo que he hecho es coger un tronco de aquí. Por la curiosidad. Le he dejado dentro de ese circulo que había. Y al depositarlo me ha hecho toda esta torre. Brum. Y ha aparecido de repente. Así que no sé que haré con... Ah bueno. Sí sé que puedo hacer con esta torre. Oh. Sí sé que puedo hacer con esta torre. Y lo vais a ver ahora. Bueno, bueno. Me va a venir espectacular. Increíble. Bien. No venimos al tema de los carteles. Porque es que ya llevamos ocho minutos. Y estamos aquí con los carteles. Bueno, bueno. Espera, espera, espera. Ahora os explico los carteles. Madre mía. Madre mía. Es que estoy... Las cajas. Ya las he terminado. Las tenía aquí en un piquito. No sé por qué. No me las terminan de construir. Las moví un poquito más al centro. Y ya están terminadas. Estos son los nuevos cajones. Vale. O sea. Los que acabo de poner. Estos tres. Son estos. O sea. Y ahora caben quinientos. O sea. Quinientos. Ya no cien, ¿no? Que parece que son aquí cien. No, no. Quinientos. Eso sí. Es un pedazo de armatoste que flipas. O sea. Yo no puedo meter un armatoste de estos aquí dentro. Porque me ocupa un pedazo cuadrado que flipas. Pero bueno. Podemos hacer lugares de estoraje, ¿no? Una movida así, ¿no? Como trasteros. En el cual guardar ahí las cosas. Y todo ese rollo. ¿No? Trasteros. Sí. Puede ser así una cosa. Ya iríamos inventando. Ya, ¿verdad? Quedará chulo. Y la caja. Igual. O sea. Vamos a ver. La caja. Me imagino que también será quinientos, ¿no? Cogemos un palito. Lo metemos en la caja. Mil. Mil. Pues ya está. Hay una. Ahora coge el palito. Y déjalo aquí que está a su sitio. Como no. Mil. Venga. De gratis, ¿eh? Para vosotros, jugadores. Quinientos troncos. Y mil. Me acaba de flotar la cabeza. Vale. Perfecto. Bien. Entonces vamos al importante. Ahora sí que sí. Vamos con el tema de los carteles. Que sí. Después de los carteles os voy a enseñar más cosas. Pero bueno, en fin. Vamos con el tema de los carteles. Hay tres tamaños de carteles desde el principio del juego. Que yo os dije. Bueno, es que el tema de los carteles. Pero pues será que pone el nombrecillo y tal y pascual. Bueno, pues hay tres tipos de carteles. Que si no lo recordáis. Se hace en estos bancos, ¿vale? Los bancos de trabajo decente. Fáciles, sencillos. Te vienes aquí. Vienen los tres tipos de carteles. Y no hay ningún tipo de problema. Lo puedes hacer prácticamente desde el principio del juego. Hablando con Kao. Me ha comentado que incluso al principio del juego. El rango de los bots es muy poco. Y el de los carteles es un poquito más amplio que el de los bots. Con lo cual ahí podéis ganar un poquito más de tamaño. Bueno, como veis aquí desde el principio del juego. Tablón, señal de indicaciones y señal. ¿A cuál, no? Pues he hecho los tres. Este sería el tablón. Señal de indicaciones. Y, eh... Tablón, no, perdón. Señal. Señal de indicaciones. Y lo que viene es en el tablón. Su función es la misma, ¿vale? Te genera un área, como estáis viendo aquí. Vamos a alejarnos para que veáis bien el área, ¿vale? El pequeño te genera este área, ¿vale? No hay más. Es este área. No es más grande. Esto es lo más grande que he podido poner. Y entonces te dice que si tú, cuando vinculas a un bot, lo vinculas, te dice siempre o un área o a una estructura. Si lo vinculamos a una estructura, ahora voy a explicarlo con un ejemplo práctico. Si lo vinculas a una estructura, como puede ser un cartel, ¿vale? Te da esa posibilidad. Significa que el bot va a trabajar en el área de ese cartel. Es una cosa súper guay. Y luego, por ejemplo, una cosa de las que, trasteando así rápidamente, he descubierto es que si tú pones... Yo he designado, ¿no? Por ejemplo, al cartel pequeño ese área. Si tú coges el cartel, ¿vale? Y te mueves, se va moviendo el área. ¿Vale? Es una cosa curiosa, ¿vale? Pero que lo sepáis. Se mueve el área, según lo vayáis poniendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se maneja el cartel? Bueno, una vez que lo tienes cogido, si le dais a la Z, ¿vale? Igual que te pone ahí, pulsa Z mientras sostienes la señal para editarla, ¿vale? Pues pulsamos la Z y nos sale el siguiente panel, ¿no? El siguiente panel que te dice es que si quieres vincularle el área o no. Si tú vinculas a un bot al cartel, pero no quieres vincularlo al área, pues simplemente lo quitas aquí y ya está. Pero evidentemente, si lo dejas puesto, va a su función buena, ¿no? Aquí le puedes poner, por ejemplo, vamos a ponerle, yo que sé, recoger troncos, ¿vale? Lo ponemos así, nos acercamos y en el cartel ya pone recoger troncos. Con lo cual, un cartel en su uso normal y corriente. Si nos vamos a este cuadradito de aquí con las líneas de la zona, te dice que puedes elegir, o bien ya sabéis que a mano, como queráis, o área máxima, ¿no? Yo le doy área máxima, esto me lo coloco por aquí, que es más o menos como lo teníamos. Ah, bueno, pues es un peli más grande de lo que yo tenía puesto. Os he engañado. No sé por qué, pero bueno, es un cuadrado más grande, ¿vale? Entonces, lo dejamos ahí, con lo cual se me genera ahí. Yo suelto el cartel, ¿no? Vamos a ir viendo. Vamos a coger este, que ya no me fío, ¿vale? Es lo mismo. ¿Ves? Área máxima. Ah, mira, tú pones área máxima, pero no te nos expande todo el área grande que puede. Ahora, ¿podemos aumentarlo un pelín más? No, va a ser un medio efecto óptico, ¿no? Sí, ahí está. Vale, lo ponemos por ahí. Y tenemos el tercero. Suelta el cartel. Perfecto. Entonces, tenemos que el primer cartel tiene ese área, ¿vale? Ese hueco. El segundo... ¿Y el segundo es incluso más pequeño? No puede ser. No, vale. El segundo es como un cuadrado de ancho más largo. Para que os hagáis una idea. Si no me ha fallado visualmente... De hecho, podemos hacer una opción de... Si yo cojo este, me hice el área y cojo este... Vale. Es un cuadrado más largo por los laterales. Dos, concretamente. Uno por la izquierda y otro por la derecha, ¿vale? Para que sepáis el área exacta. Aquí vamos al mil... No, no, no. Que la liamos, que la liamos. Tú coge el cartel. ¡Estamos en huelga! ¡Estamos en huelga! ¡Estamos en huelga! Pondré pot a ponerse en... ¡Uh, pot en huelga! ¡Uh! Es que se me ocurren las ideas impresionantes. Y luego, por ejemplo, vamos a coger el del medio, ¿vale? Bueno, el grande funciona exactamente igual, pero como podéis ver... Me voy a alejar un poquito más. Cuidado que es que estamos ahí en mitad de una nube, ¿vale? Y el más grande de todos, evidentemente, tanto en tamaño como también, evidentemente, como estáis viendo ahí, en cuadrados, ¿vale? Es un área bastante más grande, dices. Vale, entonces vamos a probar ahora... Suelta... Suelta el cartel majo. Vamos a probar ahora, de un modo práctico, para no enrollarme mucho más, lo que viene a ser la recogida con el uso. Yo tengo aquí un bot ya preparado, ¿vale? No le he puesto ni nombre ni nada. Y le vamos a poner... Y le vamos a decir... Tú, señor bot, vas a coger los troncos, ¿vale? Vas a coger los troncos... Vamos a ponerlo de un en uno, ¿vale? Para que lo veas bien. Y me lo vas a soltar aquí. Y me lo vas a soltar hasta tener la mano vacía. Bueno, de un en uno, ¿vale? Coges y sueltas, y mano vacía, es uno y uno. Y esto me lo vas a hacer para siempre. Cuestión. Ahora viene el tema en cuestión. Tú le das aquí, ¿vale? Al área de siempre, y dices... Seleccionar estructura. Seleccionamos estructura, y nos da la opción de seleccionar los carteles. Así que vamos a coger el cartel... Nos da igual en este caso, porque los troncos que tengo aquí puestos para la prueba... Me vale cualquiera, pero vamos a elegir, por ejemplo, el del medio. No sé, por elegir uno, ¿no? El del medio. Y le vamos a dar que ok. ¿Vale? Y os voy a enseñar otro ejemplo práctico. No, no. Espera, tú ya has acabado. ¿Vale? Quieto. Yo cojo el cartel, ¿vale? Y lo vamos a dejar ahí. Bueno, me voy a mover... Para que esto lo veáis bien. ¿Vale? Estos dos troncos no los coge, ¿no? Yo ahora le doy a play... Y entonces el bot va a empezar a funcionar en el área de trabajo que está designada. Lo dejo así para que veáis exactamente cómo funciona, ¿no? Coge uno, lo guarda... Ese está en su área, lo coge, lo guarda... Va a ir el del fondo. No sé si lo guardará o esperará tener otro. Lo guarda, sin problemas. ¿Vale? Como no hay más troncos, ya no hace más, ¿no? Entonces tú ahora cambias el cartel de lado... Y el bot automáticamente va a trabajar en ese área. ¿Cómo saberlo? Pues mira, yo ahora como me muevo... Automáticamente él va a trabajar en el área en que yo me he movido. Y no hace falta ni que suelte el cartel si no quiero. Yo ahora cojo, lo suelto aquí... Ese es el área del bot y él sigue. ¿Vale? Para que veáis su funcionamiento. Yo creo que su funcionamiento queda bastante claro. O sea... Es la leche para organizar áreas de trabajo. Es decir, que si yo ahora mismo... Esto lo hubiese hecho desde el principio... Yo ahora quiero cambiar todo lo de las setas... Con cambiar el cartel de setas aquí... O cambiar su área... Puedo poner los carteles... Aquí lleno de carteles... Y las áreas por aquí... Y lo tendría todo súper organizado. Esto te cambia el juego completamente. O al menos la organización del juego. Porque tú lo que haces ahora es vincular a carteles... Y los carteles en las zonas que tú quieras. Increíble. Es que... Qué guapo que te termine de poner las flores. Esto es increíble. O sea... Nos acaba de... O sea, Kao me acaba de cambiar el juego. Así. De gratis. Gracias, Kao. Pa' ti pa' siempre. Saluditos. Bueno. ¡Uf! Me ha acabado... ¡Uf! ¡Que me ha acabado una casa! Esto sí que no estaba preparado. ¿Qué llevamos? Por 17 minutos. Vale, espera. Bien. Vamos a hacer una cosa. Porque si... Si no se me va a ir la cabeza por todos los lados. ¡Uf! ¡Que de novedades! Vale. Estación de medicinas. La vamos a poner... Para que la vayan construyendo. ¿Qué más teníamos? Eh... Otra estación de juguetes. Vale. Para poder ir viéndola y demás. Es que sí. Esto es increíble. Es increíble. ¡Increíble! ¡Ah! Y podemos probar otra cosa más. Bueno, no, no. Venga. Que si no nos da tiempo a hacer otro. Vale. Pues vamos a... A que ya aprovecha que han acabado el... El tema de... De esto. De las casas estas enormes. Vale. Vamos a ver. Vamos a poner... A ver. Quieto. Vale. Vamos a ponerla... Aquí ahora. Vale. Para echarle un vistazo y ver cómo queda. Vamos a trincar... Vale. Tengo que tener un problema. No sé cómo ni por qué. Algo he tenido que modificar. Algo he tenido que cambiar. O alguien he tenido que hacer algo. Porque no me fabrican ya jerseys de estos. Los ponchos. Ni los suéteres. Ni nada de nada. Ya le echaremos un vistazo un poquito más adelante. Pero en otro sitio. Vamos a coger, por ejemplo, a este señor. Vale. Y lo vamos... Se los he hecho chiquitillo. Y lo vamos a meter aquí. A ver cómo se queda grande. Ojo, cuidado, eh. Colón desarrollado. Ya tenemos para el tema medicinal. Con lo cual, hasta que no tengamos el tema de la medicina. No los vamos a poner. Desarrollo de colono. Nivel 5. Bueno, bueno, bueno. Es que menú capitulazo. Menú capitulazo. Los colonos te darán 10.000 MUACs si respondes a sus necesidades. Comida de nivel 5. No tapo nada, ¿no? Bueno, tapo un poco el cartel y tal. Vale. Es que se me olvida siempre mirarlo. Perdonad. Comida de nivel 5. Casa de nivel 5. Ropa de nivel 5. Juguetes de nivel 5, ¿vale? Los ositos son los de juguete de nivel 5. Y medicina de nivel 5. La medicina me imagino que será directamente de nivel 5. Dicho esto, ya pasamos al... Madre mía. Qué pedazo de colono. Y este parece que tiene ya el salampión o algo de eso. Tiene la varicela o lo que sea. Vale. Pues te quitamos de aquí. Te ponemos en tu sitio, crack. Que no quiero que te enfermes y la palmes. Y ya tenemos aquí la pedazo de casa. Mira, la casa me la voy a llevar de momento aquí. A las montañas. Vale. Ya suena por ahí que me ha mandado una foto. Pero bueno, ya luego la veo. Ok. Entonces. Dicho esto. Claro, es que ahora tenemos que ponernos con el tema de las medicinas. Todo demás. Ver qué problema ha pasado con esto. Gestionarlo. Seguir ampliándolo. Cambiarlo de sitio. Porque quiero cambiarlo de aquí. Para que no esté tan pegado a las casas. Tengo que meter todavía estas cajas de aquí por aquí dentro. O viendo que ya tengo las grandes. Puedo hacer un almacén como aquí en medio. Bueno, es que tengo un montón de cosas que hacer todavía. Vale. A ver. ¿Qué más cosas aprendimos antes de cerrar ya el capitulillo? A ver. El tema de los juguetes. Que se está construyendo la máquina. Aquí tenemos las sanguijuelas. Y la estación de medicinas que la estamos construyendo. Pero estamos avanzando con el tema de la metalurgia. Es que dan 10.000 muaks. O sea, loco. Dan 10.000 muaks. Vale. Dicho esto, he gestionado un poco. Como veis por aquí. De hecho, esto ya creo que puedo terminarlo. Sí. Yo creo que ya puedo terminar esto de aquí. Eso es. Con lo cual ya puedo quitar. Esto es lo que me raya, ¿vale? Dice que tiene que estar cerrado. Pero realmente está todo cerrado ya. Necesita tener la pared cerca. Claro, porque a ver. Esto es una sala cerrada en todas condiciones, ¿eh? A mí no me engañe. Pero todo esto está cerrado, ¿eh? Con lo cual, si todo esto está cerrado. ¿Por qué esto no funciona? Mi pregunta es. ¿Vale? Esto es un pequeño error del juego, ¿eh? Ya os lo digo. Si yo está cerrado. La sala está cerrada totalmente. Aunque sea más lejos. No me tendría por qué dar este problema. Pero bueno. Ponemos otro aquí. No pasa nada. Iré moviendo el muro. Según vayamos necesitando. De hecho. ¿Qué distancia? Esto no me da, ¿no? Vale. Pues ya lo probaremos. Ya haré mis pruebas por ahí. Bueno. Pues que sepáis que la sala tiene que estar más o menos cerradita herméticamente. No puede ser una sala súper amplia. Pero bueno. Da igual. Dicho esto y demás. Pues lo vamos a dejar por aquí. Yo creo. Ya hemos avanzado bastante. Hemos hecho pruebas. Os he enseñado cómo funcionan los carteles. No va a cambiar la vida con ello. A tope. A tope. Estamos a tope. Increíble. Como veis ya bastante hueco. Poco a poco vamos organizando. Queda súper mono. De hecho. Si nos centramos en esta zona de aquí. Veis que los cultivos ya quedan muy bien organizaditos. Tenemos lo de los colonos. Ya teníamos el jardín. Guapísimo. De hecho. Vista aérea de pájaro. Esto está guapísimo. Esto está guapísimo. Increíble. Increíble. En cuanto le termine de poner las flores va a quedar espectacular. Aquí veis como tenemos los cultivos. Una cosa exagerada. De bien cuidada. Incluso aquí voy a quitar setos para que quede todo como más guay. ¿No? Y luego si nos vamos a este lado. Este que está un poco desastroso. Nos queda cambiar los cultivos aquí de... De cereal. Que pues es que va todo a tope. Va todo a tope. Aquí tenemos el tema de las granjas y demás. Que como veis también está guay. Le pondré algún espantapájaros. Alguna cosa por ahí para decorar. Y este tema de aquí. Que también está muy bien. Los arbolitos. Como veis bien colocaditos abajo. Pum, pum, pum. Ojo, cuidado. Que va a mover como el ratón. Se va a mover toda la cámara. Lo de las zanahorias. Que va sobradísimo. Y el tema de las palmeras. Pues que queda también muy chulo. Ahí con los cocoteros. Vale, pues esto... Esto va que... Que no tengo lo que decir yo, ¿no? Teníamos los puentes por ahí al lado. Con los bolinos de agua. Bueno, bueno, bueno. Es que nos va a quedar una ciudad. O sea, voy a hacer aquí un universo. Estoy flipando. Estoy flipando. Increíble. Estoy flipando yo. Te flipo de vosotros. Espero que os haya gustado. Y en el próximo más. Adiós, chao, chao. Y de nuevo, gracias, Kao. Toda información es bienvenida. Adiós.